¿Qué es el Dakar? ¿Qué es el Dakar? ¿Qué es el Dakar? Nada imposible y aclarar un poco las dudas que puedan tener ellos, que no conozcan la carrera a nivel logístico, a nivel de equipos, pues intentar transmitirles toda la información que necesiten y sobre todo que lleguen, si pueden venir al Dakar, que lleguen bien preparados.